¡Sí! Marcador 1 a 5 Marcador 6 a 1 Estamos presenciando la primera semifinal de la categoría 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 Marcador 9 a 2 Marcador 9 a 2 La primera semifinal de la categoría La primera semifinal de la categoría La primera semifinal de la categoría Marcador 11 a 2 Marcador 11 a 2 Marcador 11 a 1 Marcador 3 a 11 Marcador 3 a 11 La primera semifinal de la categoría La primera semifinal de la categoría La primera semifinal de la categoría Marcador 11 a 3 Marcador 11 a 3 Marcador 11 a 3 Marcador 11 a 3 Marcador 4 a 13. Marcador 14 a 4 posible tanto para Zed. Para José Roberto López Rodríguez y Carlos Alberto Torres Díaz. Gracias por ver el video. 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 Marcador 1 a 0. Marcador 2 a 0. Marcador 3 a 0. Marcador 4 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 a 0. Marcador 5 a 0. Gracias. Marcador 1 a 4. Gracias. Marcador 2 a 4. Gracias. Marcador 5 a 2. Gracias. Marcador 5 a 4. Gracias. Marcador 5 a 4. Gracias. Marcador 5 a 4. Gracias. Gracias. Marcador 6 a 2. Gracias. Marcador 5 a 4. Gracias. Marcador 3 a 6. Gracias. Marcador 5 a 4. Marcador 7 a 3. Marcador 7 a 3. Marcador 6 a 3. Marcador 4 a 7. Marcador 6 a 3. Marcador 6 a 3. Marcador 6 a 3. Marcador 6 a 3. Marcador 7 a 3. Gracias. Marcador ocho a cuatro. Marcador nueve a cuatro. Bueno, es un... Claro, es un... ...ahorita que fue sorpresita que pasaron... ...sobre todo el que le den a la fría... ...si... 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 ...se me jugo. ... ... ... ... ... Marcador diez a cuatro. Marcador diez a cuatro. ... ... El rodrigo y el espagueti tienen que aguantar más. Aguantar, 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 aguantar. Y si no algo queda, aguantar, aguantar. Se ve moral y no se van para. Cuando lo crees más duro que tú tienes que hacer. Marcador 11 a 4. Marcador 5 a 11. Marcador 12 a 5. Marcador 13 a 5. Marcador 6 a 13. Gracias. Gracias. Marcador 7 a 13. Marcador 14 a 7, posible tanto Paraset y partido. Por lo tanto, el juego. Tenemos la primera pareja finalista del torneo internacional abierto de Frontenis Club Arturo Mundet 2017. Y se trata de nada más y nada menos que de Carlos Alberto Torres Díaz y José Roberto López Rodríguez.